encuentros paranormales con roberto flores el santo de las brujas leyendas experiencias relatos noticias paranormales así como la nota editorial hola qué tal cómo están muy buenas noches un gusto saludarlos a todos ustedes a mis santas a mis brujas a mis amigos caremostros en esta transmisión de radio audiovisual el cual tendremos este interesante tema los ventílocos y el terror y me gustaría antes que otra cosa pues este anunciarles que a partir de ya de enero vamos a seguir con las transmisiones regular como veníamos esté teniéndolas ok pues antes de pasar al tema este que pues que le acabo de mencionar si me gustaría recordarles que está nuestra celestialmente endemoniada en línea el caliente para que nos pueda llamar en dado caso que usted tenga algún relato que contarnos alguna anécdota alguna leyenda algo que le quede al 6 6 4 5 45 72 90 ese es el teléfono en el estudio hágalo hágalo sonar 6 6 4 5 45 72 90 transmitiendo directamente de la ciudad más visitada del mundo tijuana baja california hoy que es el lunes 12 de diciembre de 2016 felicitamos a todas las lupitas a las guadalupes hoy que es este pues su día y pues antes de entrar precisamente al tema principal de este programa si me gustaría poder hablar de algo que el día de ayer leí y que pues me inquieta en me inquieta desde el momento en que distintos medios de comunicación sobre todo este algunos compañeros y pues algunos conocidos yo me entero directamente por un email que me manda precisamente nuestro amigo mario de monterrey lo cual agradezco a mario por por ahí por hacerme el favor de pasarme este dato que es interesante donde pues por ahí llegó un alerta urgente al centro de cr noticias este pues ahí es un programa que conduce pues una persona que no sabía yo que era periodista de hecho por ahí lo he escuchado en algunas ocasiones con el programa de los desvelados verdad de este víctor camacho este programa que también toca temas relacionados con lo que es lo sobrenatural o un extraterrestre etcétera pero este este correo que ellos hacen referencia pues la verdad es que está este está raro y de cierta manera molesta a veces el que este tipo de personas hagan extensiva cuando menos sin hacer algunas o sea que no hagan una seña o que no esté dejen una nota precisamente haciendo alusión a que bueno es una información que viene corriendo y pues que cada quien por ahí esté ahora sí que lo tome según este o según le convenga o según lo crea está precisamente fechada para el 10 de diciembre de 2016 y esta habla acerca de que existe la posibilidad de un terremoto dice que está por ser artificialmente creada o que se va a inducir este terremoto de la laguna salada al oeste de la ciudad y el municipio de mexicali fíjese usted dan fecha y hora el evento tendrá lugar entre los días 15 o 16 de diciembre del 2016 entre las 3 y las 4 de la mañana de acuerdo al comunicado recibido un contacto un contacto que tiene acceso a las bandas de policía y servicios de emergencia se percató de las comunicaciones de este evento que está por suceder pues es una cosa aquí en este si la policía por ejemplo entra en en investigación pues pudieran este inclusive está hasta indagar más porque es un delito en que alguien entre a las frecuencias policíacas y aquí habla de alguien habla de alguien un contacto de él que tiene acceso a las bandas no dice que sea policía entonces de entrada pues una fuente que no puede ser confiable porque es una persona que anda y de metiche verdad esté robándose la señal y anda enterándose cosas que no le importan eso por un lado después dice que pudo escuchar que según esto sismólogos quieren hacer lo que llaman una prueba de marca para probar el sistema de sismos sismógrafos el contacto y se menciona en el correo electrónico que el objetivo del evento es crear o simular un evento telúrico es decir un terremoto en otras palabras un grupo de personas están por detonar una bomba para crear un terremoto debajo de la laguna salada imagínense usted muy cerca de la región donde fue el terremoto el 4 de abril del 2010 yo lo viví yo lo viví yo estuve en mexicali en ese tiempo estaba asignado todavía ya y pues la verdad pues nunca vivido me imaginé yo pues este lo personal vivieron un pues un evento así verdad este una situación de esas fue algo pues hacía aterrador se sintió muy fuerte yo vivía en una pues en una casa de dos pisos estaba dormido en un domingo estaba dormido y pues ahora sí que éste nos agarró a desprevenidos dice todo esto sin pensar en las consecuencias que pudiera generar cómo activar inadvertidamente las fallas que corren por debajo de mexicali y que se interconectan con la falla de san andrés así que imagínese usted hablan de un contacto verdad no dan el nombre esta persona anda de chismosa y metidos en frecuencias policíacas al parecer no es policía porque no va a hacer referencia a ello y yo le voy a decir una cosa es cuestión de echar cabeza imagínese usted si usted ha ido este bueno si usted es aquí de baja california o si usted en algún momento ha este viajado de mexicali a tijuana usted podrá encontrar que tiene años añales tiene ahí un retén de la sedena es un retén bastante grande inclusive ya tienen ahí este pues se tienen casas de campaña porque pues ya hay personal ahí este prácticamente fijo digo hacen rotación pero si dejan un buen tiempo al personal ahí en pleno desierto antes de subir precisamente la rumorosa y usted cree que pues si anda en la frecuencia policíaca no estará esta información dentro pues de ahí de las filas de pues del ejército ahora usted cree que el ejército fáciles haría su trabajo tan cómodamente sabiendo que pues que van a detonar una bomba y pues va a ir un terremoto y pues se los va a llevar a todos la viuri y ellos andan pero si a todos van chambeando no se les hace estúpido el que haya gente que ni siquiera tenga la visión o no tenga ni siquiera el razonamiento para inventarse una mentira de esta índole ahora sabemos que puede haber un terremoto y estamos esperando un terremoto porque vivimos una zona sísmica pero no a esta dimensión de que alguien la provoque y si y si fuera así pues casi le puedo asegurar que sería de una baja escala precisamente para activar los sensores que tienen que hacer pruebas obviamente porque nadie puede poner por ahí pues por ejemplo aquí vinieron instalarme en mi casa a su casa alarmas este dentro de pues de la puerta de entrada sensores y cada cierto tiempo vienen y hacen pruebas y esto no quiere decir verdad pues que a tal hora no vayan a robar si o que en tal a tal momento vayan a dejar de funcionar para que alguien entre y me robe entonces hay que utilizar el discernimiento hay que dejarnos de este tipo de notas pues tan fantásticas esto nada más por ganar pues audiencia radio escuchas porque en este en este caso fue un programa de radio el que lo el que hizo mención y pues el ahí el conductor está súper preocupado y le tiran prácticamente a las autoridades por este pues por esta irresponsabilidad cuando en realidad pues digo este me extraña que para ser un periodista pues se deje llevar por este tipo de de notas y que las haga públicas puesto que así tan tan pues sin 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 alguna medida de precaución al momento de de exponerlas porque hay modos para poderlo decir al igual a él le llegó ni siquiera es una información y claro que tiene todo el derecho pues de este de hacerlo público o extensivo por eso es comunicador pero existe el pero y yo en él nunca escuché o nunca entendí que él dieron pero pudiera pasar esto pudiera ser falso o tenga precaución no se cree todo hay que estar informados no 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 ellos ya lo dan por hecho inclusive hizo una hizo una hizo referencia a que si este evento no sucedía en las fechas que se dio es porque las autoridades fíjese usted las autoridades se dieron cuenta de que de que expusieron la nota o sea de que esta fuente informativa pues se lo dio a conocer a poco así de plano de éste tan tan lópez doriga es el programa este así como como tan visto tan escuchado en un canal de youtube como para que las autoridades estén pendientes de él a mí se me hace que le quiere poner crema a sus tacos pero bueno tenga mucho cuidado no se crea de todo acuérdese que existe protección civil en nuestro estado de california está en las este pues en los tres niveles de gobierno el federal el estatal y el municipal al cual usted puede acercarse a pues a la seguridad pública y pedir información en todo caso de que usted se sienta inseguro verdad está este pues en la línea de de teléfono este para la federal de caminos que antes existía así ahora la policía federal y usted puede llamar verdad y pedir información para ver si para esas fechas pues va a haber tránsito este normal en esta carretera y verá usted que nada de esto este está programado tan catastrófico de modo que andan ahí del tingo al tango ahí queriendo este hacerse pues este tipo de falsos profetas verdad para para de alguna manera ganar ganar el rating o pues ganar más radio escuchas pues ahí está ahí le dejo entonces este este pues este mail que le llegó a cr noticias usted lo puede encontrar precisamente ahí en su canal de youtube cr noticias así mismo y podrá escuchar de viva voz lo que este locutor verdad o lo que este pues dice que es este periodista verdad dio a conocer el día de allí antier verdad haciéndolo demasiado este pues trágico no muy bien pues vamos entonces a seguir con el programa acuérdense este de de que pues vamos a tener también nota editorial directamente desde guadalajara con nuestro compañero y amigo guillermo nájera como siempre con pues con tan atinadas este referencias que hace al de alguna nota en particular en este caso pues también va a ser referencia a este tipo de personas que pues se hacen pasar como profetas los llamados contactados verdad así que este pues vamos a hacer una pequeña pausa no le cambia ya sabe que estamos aquí desde tijuana su servidor y amigo roberto flores el santo de las brujas en su programa noches de encuentros paranormales encuentros paranormales con roberto flores el santo de las brujas leyendas experiencias relatos noticias paranormales así como la nota editorial esta es una alerta urgente this is a breaking news alert de crtb breaking news alert crtb hola que tal como están mi nombre es alexander bachman les saludo en esta madrugada son las 4 44 de la madrugada hoy sábado 12 de diciembre 12 no 10 de diciembre perdón 10 de diciembre del año 2016 como les informé en el vídeo anterior sobre las islas salomón recibimos una comunicación yo parafraseé y les comenté que en mexicali cerca de mexicali se estaba planeando una detonación de una bomba pues un explosivo que es un explosivo una bomba una bomba debajo del desierto de mexicali en baja california méxico justo donde empieza la falla de san andrés verdad y hay algo que me preocupa a mí enormemente sobre este tipo de experimentos subterráneos desde luego porque primero no se consulta con la población al hacerlo entonces sin mayor preámbulo vamos al correo electrónico primero y la zona en cuestión para que tengan una mejor idea es esta región de aquí este es el desierto de mexicali y esto es el área conocida como la laguna salada que de laguna ya no tiene nada no tiene agua está totalmente seca pero se le llama la laguna salada y estas son las zonas obviamente volcánicas de hecho está habiendo ya actividad aquí entonces a mí no me vengan con que no pues este definitivamente no está pasando nada aquí cuando el río suena es porque agua lleva y si alguien escuchó en las ondas de radio que querían crear un terremoto bueno pues entonces yo ya me preocupé y yo como periodista tengo una responsabilidad recuerden el 7.2 a sólo 10 kilómetros de profundidad ese 4 de abril 2010 quien no lo sintió aquí en toda la región y fue a las 3.40 de la tarde nunca lo vamos a olvidar fue Pascua fue el día de Pascua y fue algo sumamente fuerte le llaman el terremoto Mayor Cucapa y fue justamente en la zona donde ahorita van a querer definitivamente detonar algo detonar algo ahora esto me llama mucho la atención porque nosotros sabemos que ya ha habido intenciones de explotar cosas en la falla de San Andrés hasta incluso bombas nucleares que se han detenido ha habido intervenciones incluso sobrenaturales para evitar que detonen cosas en la falla de San Andrés pero ha habido intenciones de sí definitivamente detonar cosas entonces tenemos a colegas periodistas que han volado en avionetas sobre la falla de San Andrés y la avioneta ha sido desviada porque iban a sobrevolar sobre una base militar en la zona militar pues que está ahí en el desierto del lado estadounidense y los tuvieron que desviar por órdenes militares pero ellos lograron ver que estaban detonando adentro de la falla de San Andrés explosivos entonces definitivamente que están tratando de hacer liberar energía para que no tiemble más fuerte o más bien darle un empujoncito a la falla de San Andrés porque como sabemos la falla de San Andrés está trabada está totalmente atorada en la parte sur y ahora con la última información hace un par de semanas de que están esperando dos terremotos en la falla de San Andrés uno más al norte de Los Ángeles y otro más al sur por el área de como hemos dicho al sur de lo que viene siendo el Salton Sea por el centro al norte de Mexicali y no vaya a ser que esta explosión de sismólogos que vinieron o de donde vienen son mexicanos o son sismólogos que vienen de HAARP o que onda están tratando de crear un terremoto entre el 15 y 16 de diciembre o cuáles van a ser las consecuencias telúricas volcánicas o como una vez me dijo alguien que trabaja en alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos no voy a decir cuál Alex hay planes de separar Baja California de California en caso necesario en caso de que California se vaya al mar entonces ellos con tal de salvar California están dispuestos de detonar bombas en Baja California para que Baja California se separe de California otra posibilidad entonces ahí les va entonces este es el correo electrónico lo recibimos el día de hoy nada más dijo esta persona te dejo te digo para que tomes tus precauciones no vaya haciendo que estos científicos o sismólogos provoquen un terremoto fuerte ese día o algo les salga mal definitivamente dice dice este contacto que le dijo esta persona que esa prueba se llama prueba de la marca así le están diciendo prueba de la marca la marca de qué y pues eso es todo lo que sea al respecto espero que usted pueda investigar un poco más sobre este asunto y hacer un video informativo es lo que estamos haciendo les agradecemos mucho que nos contacten y nos compartan esta información definitivamente este es el desierto de Nevada lo que ven ahí son las detonaciones nucleares subterráneas que durante los 40, 50 y 60 y 70 Estados Unidos llevó a cabo detonaciones nucleares subterráneas bueno explosiones subterráneas y esto es en el desierto de Nevada y si nos vamos más atrás vamos a ver aquí la perspectiva es aquí esta región aquí es Las Vegas y aquí está Mexicali aquí aquí es donde quieren detonar supuestamente el 15 o 16 de diciembre aquí en esta región de aquí de la Laguna Salada una bomba una bomba a un ladito de la falla de San Andrés una bomba al lado de la falla de San Andrés ¿qué? qué irresponsables qué irresponsables perdón no les puse la imagen ahí está aquí a un lado de la falla de San Andrés y no les mostré la otra imagen y les pido una disculpa porque les estaba mostrando la imagen de Google Maps donde aparece en el desierto las explosiones aquí en el desierto en White Mountain es por aquí las detonaciones nucleares en el desierto aquí se pueden ver bien claras algunas de ellas aquí podemos ver una de ellas ¿quién sabe qué es eso? ah no es un proyecto de energía solar a ver vamos a ver dónde están las detonaciones bueno bueno aquí es área 51 a ver déjenme ver si puedo encontrar la página porque él pone esta liga vamos a abrir esta liga y aquí en esta liga es donde vi lo de la explosión nuclear subterránea que originó la creación de de Greenpeace y aquí está la aquí ok aquí ya está el mapa de Google Maps para que ustedes mismos lo vean ahí lo pueden ver estas son las explosiones en el desierto de Nevada de las detonaciones nucleares que hizo el gobierno de los Estados Unidos entonces no les basta destruir el mundo ¿no? lo dijo Oppenheimer me he convertido en el destructor de mundos o sea citando a el Bhagavata citando al al diablo mismo a Shiva el dios Shiva el dios de la creación y la destrucción de la India soy el creador de mundos destructor de mundos etc aquí la laguna salada y aquí hazme el favor según lo que tenemos entendido el 15 o 16 van a hacer lo que llaman ellos la prueba de la marca aquí está la prueba de la marca entonces este ahí lo saben ya les comentamos y eso es algo que nos preocupa porque aquí está la falla de San Andrés a un lado a un lado está la falla de San Andrés ok entonces ya no me quiero repetir más pero esto es algo que nos preocupa a todos a todos los que vivimos en el sur de California y Baja California en el norte de México verdad ok entonces estemos al pendiente el 15 o 16 de septiembre digo de diciembre en ese caso luego en fin saludos a todos a todos en Mexicali y el cerro del Centinela no sé si es este por aquí si no me equivoco es uno de estos por acá ¿no? el cerro del Centinela que es un volcán no me llamo fui muy lejos bueno el cerro del Centinela anda por aquí ¿no? y definitivamente pues es algo que nos preocupa a todos es algo que nos debe preocupar a todos porque están tratando de jugar que con la naturaleza que se creen o que detonando bombas ahí a un lado la falla San Andrés la verdad incluso pérdida de vida ahí tiene usted tenemos ahí lo que este profesor Alexander Beckman pues se dio a conocer el día el día 10 de diciembre en su programa de CR CR Noticias esta cadena pues de pues de televisión por medio de su canal de YouTube haciendo alusión precisamente pues a este evento donde supuestamente pues se están haciendo preparativos para de una manera deliberada pues provocar un terremoto en la zona de Baja California como ahora sí como dato este adicional quiero dejarle dicho por ahí al profesor Alexander Beckman que lo que es el sentinela no es un volcán el volcán es el de Cerro Prieto que es extractivo pero este el cerro de la sentinela pues él mismo lo está diciendo es un cerro la definición cerro es muy distinto a la definición de lo que es un volcán entonces ahí para corregirle verdad que él está haciendo alusión que también el sentinela estallaría con actividad este volcánica es un gravísimo error y pues también una mala información que debemos hacerle notar pues para que evite precisamente dar ese tipo de informaciones pues ahí tiene usted verdad este únicamente quise dejarles el audio para que escucharan este ahora sí que de viva voz de la persona que pues que de mi parte pues fue mi primer punto de referencia acerca de esta noticia regresamos encuentros paranormales con roberto flores el santo de las brujas leyendas experiencias relatos noticias paranormales así como la nota editorial pues amigos nos vamos directamente a la nota a la nota que pues vamos a presentar el día de hoy nuestro reportaje especial que tenemos este como tema los ventílocos y el terror no sé si ustedes se recuerden por ahí pues digo en mis tiempos verdad yo soy del 69 tengo 46 años y yo me acuerdo pues que donde chico por ahí los ventílocos que por ahí rifaban era un mago verdad que usaba un conejo inventado conejo blas por cierto sin nada de chiste verdad este se notaba inmediatamente el movimiento de los labios de la garganta y pues que era precisamente pues el mago que nos provocaba pero en otros tiempos esto era un arte fue un arte verdad relacionado pues con lo paranormal y aunque usted este puede estar de acuerdo conmigo es que pues a nosotros este tipo de muñecos sobre todo los antiguos que se utilizaban para este tipo de arte pues la verdad causaban impacto causaban impacto por la forma como estaban elaborados ¿por qué no los vemos más? ¿pasaron de moda o el miedo superó a la ambición del negocio en el Bodeville? hay algunas historias que superan la imaginación más febril pero están sustentadas por los registros periodísticos o los relatos históricos pues la ventriloquía ya entretenía y asustaba desde mil años antes de Cristo es una trayectoria de tres milenios la que esta vez nos trae encuentros paranormales de Baja California la ventriloquía es el arte de modificar la voz para imitar otras voces u otros sonidos deriva del ventriloquo que a su vez proviene del latín ventriloquus que quiere decir el que habla con el vientre esta destreza de la que ya se conocía en antiguos ritos religiosos conlleva modificar la voz a través de una exhalación lenta mientras se habla minimizando el movimiento de la lengua y los labios y manteniendo inmóvil los músculos faciales de modo que la atención del observador se centre sobre la fuente del sonido los muñecos los muñecos tienen una larga tradición en el relato del terror incluso Sigwood Freud sostuvo que el miedo a los muñecos es parte de la construcción de la realidad por parte de los niños cuyos juegos a menudo incluyen la posibilidad de que sus juguetes cobren vida cuando este miedo a los muñecos sobre lo irracional se transforma en pediofobia o sea fobia a los muñecos una de las tantas posibilidades de la autonomatofobia es decir miedo a las figuras humanoides ahora ¿por qué algunos muñecos nos provocan miedo? Ernest Hensch evalúa a los muñecos que nos aterrorizan cuando logra provocar en nosotros cierta incertidumbre acerca de su naturaleza al parecer existe en el ser humano un fuerte rechazo por las figuras humanoides esta teoría fue desarrollada por el experto en robótica Masashiro Mori conocido como Valle Inquietante un cannibale especie de instinto de rechazo por cualquier muñeco o robot que se asemeje a nosotros Macarty y Edgar muñeco o humano Edgar fue el terror de su época Corría el año de 1920 y en Estados Unidos los espectáculos de ventriloquía llenaban salas en los principales teatros entre otros un ventíluco que tuvo mucho éxito era Macarty con su muñeco Edgar representaba un niño gordito entre 9 y 10 años con rastros muy extraños y una boca muy expresiva que hacían imposible no mirarlo Macarty nunca había dejado que nadie se acercara a Edgar y eran muchos los que pensaban que era por causa de brujería que el muñeco pudiera hablar sin mover los labios creándose así una fama de influencia demoníaca por lo que muchos padres habían prohibido a sus hijos ir a ver el espectáculo una noche que Macarty viajó a Nueva York lo asesinaron la policía le había encontrado en la habitación del hotel con el cuello roto varias puñaladas y los ojos a un metro de distancia y también habrían hallado el muñeco en el baúl momento en que se aseguraría que era el cadáver de un niño ahora le presento la aterradora historia del ventrílico que usaba el cadáver de un niño como títere escuche existen diversos miedos y traumas que ocultamos los seres humanos desde las arañas los fantasmas las alturas la oscuridad entre otras para no hacer largo este cuento a mi en lo personal algo que siempre me ha causado escalofríos son las muñecas o los títeres del ventriloquismo ¿por qué? no lo sé pero muchos pero muchos de estos muñecos realmente pondrían los pelos de punta a cualquier persona cuenta con una mirada tan profunda y aterradora sus labios partidos su pequeño cuerpo humanoide su cara pálida algunos con sonrisas macabras otros con miradas tristes o de horror todos sus seres completamente espeluznante y es que de solo imaginar estar en tu cuarto completamente solo y en completa oscuridad recostado en tu cama y que uno de estos muñecos demoníacos esté en una esquina de tu cuarto mirándote fijamente es digno de una película de horror en su máxima expresión todo comenzó en el año de 1920 en esos días tan oscuros y tono de sepia de nuestros antepasados un nuevo tipo de espectáculo estaba renaciendo y volviéndose sumamente popular en el sur de Estados Unidos y este era el show de los ventriloquos lo siguiente realmente podría interpretarse como una leyenda o como un cuento de terror pero lo impresionante de la historia e irresistible que se torna deja en duda al espectador de su veracidad ya que como muchos sabemos hoy en día la realidad supera brutalmente a la ficción la historia nos dice que en los Estados Unidos específicamente en el sur estaba empezando un nuevo show referente al ventriloquismo para los que no sepan que es ventriloquismo es un espectáculo hecho con títeres donde el ventriloquo el cual vendría siendo el que tiene en la mano el títere y le da vida de cierta manera dándole un tono muy peculiar a su show interactuando con su muñeco destacó uno que se estaba haciendo muy popular llamado Macarty su espectáculo no era especialmente brillante ni de dejar perplejos a los espectadores por sus chistes muy usados sino que había algo más escalofriante que lava la sangre de cualquiera que ponga su mirada en su títere llamado Edgar el cual solo era usado por Macarty y era sumamente especial para él la historia nos relata que se trataba de un títere de gordete el cual por el tamaño simulaba un niño de unos escasos nueve o diez años de edad lo más impresionante sin duda de este muñeco no eran los chistes que decía el público no, no, no era algo más oscuro y escalofriante que ponía los pelos de punta de los espectadores que no podían apartarle la mirada de encima debido a su impresionante realismo sus manos eran increíblemente muy reales su boca era una bomba de expresionismo y su tamaño era mayor al de otro títere de ventiproquismo sin duda alguna este parecía más a un niño de verdad algo que lava la sangre a cualquier persona que lo tuviera a tan solo dos centímetros de distancia sus ojos eran sumamente intimidantes y eran pocas las personas que podían soportar el castigo de mirarle directamente a los ojos pero algo que dejaba en duda si era un niño de verdad o solo un macabro muñeco demasiado realista era que McCarthy jamás dejaba que nadie se acercara a Edgar era demasiado real pero todos lo tomaban por un simple muñeco con todo y su grado increíble de expresionismo el ventiloco lograba hablar sin que el muñeco se le montaran los labios y muchas personas ya estaban empezando a sospechar que era algún acto de brujería o magia negra la historia en torno a este espeluznante ventiloquista torna los fríos días de los años 20 en Estados Unidos seguía dando giras inclusive un periodista ya lo había seguido varios shows y siempre quedaba impresionado porque el ventiloquista aparecía siempre de la nada en los pueblos y así como llegaba se volvía a retirar sin decir nada cierta noche estaba a punto de llegar a la cúspide de su carrera había viajado para presentar un espectáculo en la ciudad de Nueva York minutos antes del show alguien tocó la puerta de su camerino de McCarthy y este no respondía muy preocupados llamaron a la policía ya que seguían insistiendo y este no respondía cuando la policía llegó tumbaron la puerta del camerino pero lo que encontraron fue sumamente aterrador el ventiloco estaba con el cuello destrozado y 27 puñaladas sus ojos estaban arrancados y se encontraban a un metro de distancia y junto a él un misterioso baúl cerrado la policía con cierta curiosidad en aquel escenario grotesco decidió abrir con mucha cautela aquel baúl y para su sorpresa se encontraba allí el muñeco por su gran realismo se concentraron en Edgar y descubrieron que aquello no era un muñeco sino un niño de verdad al que le habían puesto una máscara de látex jamás se descubrió la identidad real del niño ni la del asesino de McCarthy pero sin duda alguna muchas preguntas surgieron a partir de este impresionante y macabro suceso por ejemplo de cómo le hizo el artista para conservar el cuerpo de aquel niño y no presentara signos notables de putrefacción o inclusive para ocultar su hedor o si él era el asesino de aquel pobre niño la veracidad sin duda es que se trata de un cuento como anteriormente había mencionado o una leyenda urbana todo queda en el criterio del espectador la historia se basa o se inspira en la historia real de Edgar Bergen que era un famoso ventriloco y en su famoso muñeco que tenía la fama de parecer un frío y espeluznante cadáver muchas veces les he dicho que la realidad supera enormemente a la ficción así que no nos impresionaría mucho si este macabro suceso fuera real o no todo queda al criterio del espectador si quieres leer esta impresionante y exquisita historia te dejaré el link en la descripción del video algo que sin duda no te puedes perder si eres un digno lector de las historias de terror encuentros paranormales con Roberto Flores el santo de las brujas leyendas experiencias relatos noticias paranormales así como la nota editorial estimadas santas y brujas vayamos directamente entonces a los orígenes de la ventriloquía originalmente la ventriloquía era una práctica religiosa los griegos llamaron a este gastromansi que en griego significa hablar produciendo ruidos en el estómago se cree que son voces de los no vivos que se instaló en el estómago del ventriloquo el ventriloquo entonces al interpretar los sonidos se pensaba que eran capaces de hablar con los muertos así como predecir el futuro uno de los grupos más antiguos registrada de profetas para utilizar esta técnica fue la pitia la sacerdotisa en un templo de Apolo en Elfos que actuó como conducto para el oráculo de Elfos en el primer libro de Samuel en la Biblia Hebrea el rey Saúl busca consejos sobre una batalla que viene de la bruja de Endor que supuestamente convoca un espíritu uno de los ventílocos el texto dice así en primer lugar vemos este espíritu de Pitón y se menciona que busquen el libro de YouTube el video yo les voy a dejar uno pequeño para que usted vea la clase de trabajo que tenía este hombre en realidad pues si provoca algo de temor ganancias usamos este tipo de muñecos sobre todo cuando siguiendo a Pablo y a nosotros pues de la automatonofobia que estos hombres son siervos del Dios altísimo quien estos anuncian el camino de salvación esto lo hacía por muchos días más esto atendecera este miedo puede manifestarse de muchas maneras y le dijo a la persona que sufre del miedo temando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió una fobia a la misma hora los miedos a los títeros pues este es lo que teníamos otros para usted lo dejó en este momento y los trajeron al fútbol ante las autoridades en este pasaje de la escritura el espíritu de la adivinación es literalmente traducido como espíritu de pitón pues ahí tiene usted uno de los de los ventílocos latinos fue Francisco Sáenz Valdori los invito a que busquen por ahí en YouTube el video yo les voy a dejar uno pequeño para que usted vea la clase de trabajo que tenía este hombre y en realidad pues si provoca algo de de temor este tipo de muñecos sobre todo cuando hablamos nosotros pues de la automatonofobia que es un miedo a todo lo que falsamente representa un ser sensible estos incluye pero no se limita a muñecos ventílocos sino a criaturas animatóricas maniquíes estuates de cera este miedo puede manifestarse de muchas maneras cada persona que sufre del miedo de un ser diferente una fobia similar es la pupafobia los miedos a los títeres pues este es lo que teníamos nosotros para usted lo dejo en este momento a que disfrute del trabajo que tenía Francisco Sainz Valdori 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 y Gracias por ver el video. 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 La nota editorial.